Muy bien chicos, acá una vez más para hacer un ejercicio, en este caso, dice lo siguiente, es de físico, ya, se muestra un cuadrado de 4 unidades de lado, de lado 4 unidades, como está acá ves 4 espacios, entonces cada espacio es 1 unidad, ya, está dividido uniformemente, 16 cuadrados, como ves, mira, parte horizontal 4, en la parte vertical 4, 16 cuadrados, pequeños, para los 3 vectores mostrados, y ahí es lo siguiente, a, el vector resultante, b, el módulo del vector, resultante, entonces, trata de intentarlo, de desarrollarlo, y no te olvides de ir al canal principal, y dejar tu rico y suculento like, nos vemos. Muy bien chicos, tal vez ya, ya te salió, muy bien, te felicito, excelente, bueno, la respuesta es, raíz cuadrada de 13, ya, para que tú sepas más o menos, y cierres el video, no mentira, míralo por favor, todo, todo, los 10 minutos, aunque aún no hay monetización, pero igual, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Como dice, 4 unidades de lado, entonces tienes ahí, mira, ve, acá está el 0, 0, luego 1, 2, 3, como si fuera el plano cartesiano, mira, 1, 2, 3, hacia la parte vertical, hacia la parte horizontal, y ya, con eso, ¿qué vamos a obtener? Mira, si te das cuenta, hay una puntita, una flechita, ya, y luego hay un puntito ahí, mira ese puntito, ese es el origen, y esa flechita, ya, la punta, es el extremo, quiere decir, cuando tú vas a tener acá los vectores, ¿cómo hay es un vector? El vector va a ser extremo menos origen, extremo menos origen, por decir, el vector A, el vector A, ¿cuál va a ser mi vector A? ¿Cuál va a ser mi vector A? Mi vector A lo voy a poner el de acá, ya, este es el vector A, este de acá es el vector B, bueno, ya se escuchan las sirenas, Veas, toque de queda ahorita, bien, tienes el vector A, en el vector A tienes el extremo menos el origen, ya, el extremo es esa puntita, sería 1, positivo, y 4, 1,4, ahí está, 1,4, como tú puedes ver, el toque de queda, Esperamos a ver a quienes se levantan, y el origen, acá, es el, mira, ese es el origen del vector A, sería, pero en X, en X, el 3, en Y, el 2, 3.2, 3.2, extremo menos origen, ahora, ¿cómo me la resto? Axiza con axiza, ordenada con ordenada, es decir, 1, menos 3, menos 2, 4, menos 2, 2, así, nada más sencillo, extremo menos origen, igual, pero el vector B, ¿cuál es el extremo? El extremo viene a ser esa flechita, esa flechita que tienes, en X, 4, en Y, 4, y el origen viene a ser acá, en X, 0, y en Y, 2, es decir, 4.4 menos 0.2, ya, tu cranea rápidamente al toque, sí, correcto, confirma, 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 le restas, 4 menos 0, 4, 4 menos 2, 2, ahí está la respuesta, facilito, y el vector C, igual, de la misma manera, bueno, quieres verlo ya, mira, el vector C, el extremo es esa puntita, es decir, en X, 3, en Y, 0, luego, el origen, viene a ser en X, 2, en Y, 2, entonces, ahí lo pones, 3.0 menos 2.2, lo restas igual, axiza con axiza, ordenada con ordenada, el eje de las X, y el eje de las Y, 3, menos 2, 1, 0, menos 2, menos 2, y ahora sí, para tu hallar el vector resultante, quiere decir que simplemente vas a sumar los vectores, suma de vectores, entonces, tú sumas el vector, menos 2.2, 4.2, y el 1.2, pero ¿cómo sumas? Escucha, ordenada con ordenada, axiza con axizas, ¿cuáles son las axizas? menos 2, 4, 1, entonces, menos 2, más 4, más 2, y más 1, más 3, ahí está, más 3, en las ordenadas, 2, más 2, 4, pero menos 2, 2, 3.2, y ya lo hemos visto en el video anterior de física también, donde yo te hablaba de la resultante, ¿cómo la podías hallar? Entonces, es como un triángulo rectángulo, ¿correcto? La hipotenusa es la resultante, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto mayor al cuadrado, más cateto menor al cuadrado, simplemente así, entonces, como está al cuadrado, va a pasar al cuadrado como raíz, y acá ¿cuánto te quedó? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, 9 más 4, más 4 al cuadrado no, sino que mi mente fluye, más 2 al cuadrado, que es 4, entonces, 3 al cuadrado es 9, más 4, 13, ahí está, raíz cuadrada de 13, y no te olvides de ir al canal principal y dejar tu rico y suculento like, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.